Hola a todos, bienvenidos a mi cocina, hoy vamos a hacer unos cronut, si no queréis perderos ninguno de mis vídeos suscribiros al canal. ¡Comenzamos! Los ingredientes que vamos a necesitar son un bote de masa para croissant que lo podéis encontrar en los supermercados Lidl aquí en España, dos cucharadas de agua templada y un poco de azúcar glas para hacer el glaseado de nuestros cronut. Lo primero que vamos a hacer es preparar la masa, tiraremos de aquí de la pestaña para abrir el bote, ya lo tenemos abierto, sacamos la masa y desechamos el papel. Ahora vamos a ir desenrollando la masa, cerrando aquí los puntitos estos, para que no se nos abra luego al freírlos. Y ahora volvemos a poner otra encima. Y volvemos a hacer lo mismo, cerrar los puntitos estos que trae. Y otra vez. Hemos puesto tres, una encima de otra. Como veis hemos estirado un poquito la masa con la mano para sacar unos cronut un poquito más grandes. No la estiréis mucho, nada más que un poquito, porque si no, no nos saldrían gordos, que es lo que queremos, que salgan hermosos. Entonces ahora ya vamos a cortar con este vaso, que como veis tiene la boca bastante ancha. Vamos a poner bien aquí en el bordecito y presionamos fuerte y damos la vuelta. Y aquí tenemos ya el primero. Ahora vamos a hacer el agujerito en el centro. A continuación iremos friendo nuestros cronut y para ello pondremos una sartén a fuego fuerte, con un litro de aceite de girasol, si utilizáis una sartén tan grande como la mía. Si no, no hará falta tanto aceite. Vamos a hacer la prueba a ver si el aceite está caliente. Bajamos a fuego medio y vamos echando los cronut para que se frían. A continuación vamos a hacer el glaseado. Iremos añadiendo el agua templada y el azúcar glas cucharada a cucharada, hasta que veamos que queda un glaseado un poco espeso pero no demasiado. Al final hemos tenido que echar ocho cucharadas de azúcar glas en dos cucharadas soperas de agua, pero nos ha quedado muy bien. Ahora vamos a echar el colorante y lo vamos a poner al color que nos guste. Vamos a ir dando vuelta y mezclando el colorante con nuestra glasa. Como veis hemos puesto un azul intenso. Por último los glasearemos y ya hemos terminado. Pues ya tenemos nuestro riquísimo cronut listos para comer. Si os ha gustado manita arriba. Si os ha encantado agregarlo a favorito. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! Gracias por ver este vídeo y ya sabéis podéis dejarme vuestros comentarios y sugerencias aquí abajo. No. No. Gracias por ver si te Ludovico de bendsito silver y手journ. Hola.